¿Qué es la discusión entre mujeres y mujeres? Yo creo que los hombres y las mujeres estamos ante un tema que no podemos evadir. No creo que sea una discusión solamente entre mujeres, aunque por supuesto que las más interesadas seguramente son ellas, porque los hombres no se pueden embarazar, pero los hombres son parejas de estas mujeres, los hombres son padres de estas mujeres, son hermanos, y en ese sentido es un tema que nos incumbe a todos, no solamente a las mujeres. Yo creo que tiene mucho más ventajas que desventajas despenalizar el aborto. Resulta contraproducente andar persiguiendo a las mujeres que abortan y a quienes las auxilian, porque de esa manera lo único que se logra es que esas prácticas se den en la clandestinidad y en condiciones de salud muy adversas. Gracias. 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 Gracias.